Muy buenas a todos, soy Pedro Benito y bueno, hoy estamos de vuelta con otro vídeo relacionado con el tema de la universidad en Estados Unidos Ya sabéis que he abierto una sección en el canal donde explicaré todo lo que tenéis que saber Además de experiencias divertidas que me han pasado aquí Así que no te olvides de suscribirte ahora mismo para no perderte ni un solo vídeo Además, si te gusta este tipo de vídeos, por favor déjate un like También me puedes dejar un comentario diciéndome que otra idea quieres que suba A lo mejor tienes una duda y quieres que la responda, déjalo aquí abajo y yo haré un vídeo sobre eso Pero bueno, en el vídeo de hoy nos centraremos principalmente en las asignaturas de Estados Unidos Ya sabéis que al hacer una carrera universitaria hay que hacer asignaturas Y en este vídeo voy a explicar detalladamente cómo funciona este tema Si no habéis visto el vídeo anterior donde explico cómo funciona un poco la carrera de Estados Unidos Os lo dejo aquí arriba para que vayáis a echarle un vistazo Así que como no me gusta enrollarme mucho, vamos directamente al tema del vídeo ¿Cómo funcionan las asignaturas en la carrera de Estados Unidos? Bueno, como ya he comentado en el anterior vídeo Las carreras en Estados Unidos suelen necesitar unos 128 créditos Es decir, necesitas 128 créditos para poder graduarte y terminar con la universidad Teniendo en cuenta esto, las carreras están diseñadas para ser terminadas en 4 años Es decir, 8 semestres En los que más o menos harás 5 o 6 clases por semestre Como ya dije en el anterior vídeo, este tiempo puede variar Y puede que lo hagas en más o menos de 4 años Pero bueno, lo primero que hay que tener en cuenta cuando llegas a Estados Unidos Es las asignaturas que hay Que hay 3 tipos de asignaturas Estas son generales, específicas y electivas Uno de los beneficios del que ya hablé en el anterior vídeo Es que en la universidad de Estados Unidos no hace falta que elijas la carrera Hasta 2 años metidos en la universidad Y después de este vídeo lo entenderéis mucho mejor Y es que en los 2 primeros años puedes hacer simplemente clases generales Estas clases generales son de conocimiento general Puede que no tengan nada a ver con tu carrera Pero son obligatorias si quieres terminar la carrera Tiene beneficios y desventajas Lo bueno es que ganas tiempo si aún estás sin decir sobre la carrera que quieres hacer Y lo malo es que estás haciendo asignaturas que seguramente no te valgan para nada Esto es algo muy importante que hay que saber Ya que cuando llegas tu primer año y ves tus asignaturas Te piensas que estás en preescolar Por ejemplo, mi primer semestre en Estados Unidos tenía las siguientes clases Inglés, que viene a ser como lengua Matemática Música Historia Antiguo testamento Que ya hablaré de esto también Y principios del negocio Esa sí estaba relacionada con mi carrera Como veis, solo una de seis está relacionada con mi carrera Y yo claro, cuando vi esto dije Joder, a ver si me han visto con cara de tonto Y me han metido con la clase anterior Para que vaya cogiendo el nivel de los demás Pero no, simplemente son asignaturas que tienes que hacer sí o sí Entonces te las pones el primer año Para que te las vayas quitando de en medio Yo tampoco tenía muy claro la carrera exacta que quería hacer Sabía que quería hacer algo relacionado con business Y esto me ayudó para ganar un poco de tiempo Y saber realmente lo que yo quería Tras el primer semestre, como entenderéis No acabé siendo un gurú de los negocios Ni mucho menos De hecho, las clases eran muy fáciles Pero muy fáciles En matemáticas dábamos cosas como el mínimo como múltiplo Y cosas que yo había visto en primaria Y luego el resto, clases como música o historia Son clases normales que todos hemos hecho en la ESO También tenía Antiguo Testamento Y sí, tuve que hacer la clase Antiguo Testamento Esto es porque muchísimas de las universidades del Estados Unidos Son religiosas Y por tanto, Antiguo Testamento Y Nueve Testamento son obligatorias Sinceramente fue una de las peores clases Porque aparte de que no me gustaba mucho Había que estudiar bastante Pero bueno, lo he dicho Estas asignaturas son obligatorias Y son conocidas como Gen Eds Es decir, General Education Yo digo que estas asignaturas dependerán un poco de la universidad en la que estéis Ya que en algunas universidades religiosas tendrás que hacer unas Y en otras que no lo sean tendrás que hacer otras Pero bueno, por lo general suelen ser fáciles Y aunque sean aburridas Ya que piensas que no te van a servir para mucho Pues bueno, las puedes sacar fácilmente Normalmente estas clases generales cuestan 3 créditos Son clases que sueles tener 3 horas a la semana Y dan 3 créditos Lo que da cualquier clase normal Además de asignaturas como estas También hay que hacer clases científicas Estas vendrían a ser Biología, Física, Química O clases de ese estilo En esta clase también hay que hacer un laboratorio Con la que aparte de las 3 horas semanales También te suma una de laboratorio Por tanto, estas clases científicas Dan 4 créditos Si te vas a dedicar a algo que no tiene nada que ver con esto La verdad que son un poco coñazos Porque encima los laboratorios suelen ser por las tardes Y tienes que ir 2 o 3 horas a los laboratorios Pero bueno, son necesarias y hay que hacerlas Y además pues dan 4 créditos que nunca vienen mal Después de saber lo que son las clases generales Llegamos al punto de las clases electivas Y como el propio nombre indica Estos son clases que eliges tú mismo Tú mismo puedes elegir la asignadura que quieras Así que yo por ejemplo escogí Play 4 Estuve el semestre entero haciendo Play 4 Y bueno, jugando a juegos como el FIFA El NBA El Fornite Y cosas así A ver, estaría guapo que hubiese una clase de Play 4 Es broma, lógicamente Pero bueno, sí Suele haber muchísimas clases electivas Y tú, pues bueno Puedes elegir la que más te guste Estas clases pueden ir desde un crédito Si son clases muy sencillas Hasta 4 incluso Si eliges algún laboratorio O algo del estilo Algunas de las asignaturas electivas Que hice yo, por ejemplo Para que os hagáis una idea Fueron Inteligencia emocional O piano Lo de piano es de verdad, eh Hice una clase de piano Esta me daba solo un crédito Pero bueno Iba una vez a la semana Aprendí un poco a tocar piano Y bueno, pues una clase más Pero bueno, sí Las clases electivas están bastante chulas Ya que puedes elegir la que más te guste E incluso puedes aprender a tocar un instrumento como yo A ver, tampoco aprendí mucho La verdad De asignaturas electivas Normalmente tienes un cupo máximo De unos 15 o 16 créditos Así que tú lo repartes como tú quieras Y finalmente Están las asignaturas obligatorias de cada carrera Bueno, obligatorias son todas Pero bueno Estas son las específicas Estas asignaturas son las que de verdad Vas a aprender de ellas Se podría decir que son las más duras Pero bueno Es lógico Ya que van a ser las asignaturas De las que de verdad te vas a dedicar en un futuro Pero en realidad Son las asignaturas que más amenas se hacen Ya que de verdad sabes Que estas te van a ayudar Además La mayoría de estas también cuestan 3 créditos En estas asignaturas Tendrás tareas Quises Exámenes Y un proyecto final Este proyecto final Suele ser de varias páginas Ya lo digo de antemano El trabajo final Suele ser bastante coñazo Pero bueno Tampoco hay nada súper difícil Que te vaya a costar muchísimo hacer Lo único que vas a tener que hacer Es invertir tiempo Es normal que cuando llegues estés perdido No sepas que asignaturas tengas que hacer No tengas ni idea de nada de esto Pero bueno Para eso estoy aquí Para aconsejaros Y además Cuando llegues allí Se te asignará un advisor Que es una persona asignada especialmente para ti Y que te ayudará a hacer los horarios Elegir las clases Y resolver cualquier tipo de duda que tengas La figura del advisor es muy importante Ya que él o ella te ayudará a llevar todo bajo control Además es importante estar en contacto con este advisor constantemente Para así saber las clases que te quedan Las que tienes que hacer Etcétera Conozco a gente que se ha tenido que quedar un semestre más Es decir Seis meses En la universidad Solo por un fallo de comunicación con el advisor Y cuando se piensan que terminan la carrera Aún les queda una clase perdida que tienen que hacer Así que no seáis tontos Y estad en contacto con el advisor Para llevar todo al día Así que bueno En conclusión Vemos como en Estados Unidos Hay tres tipos de asignaturas Las generales Las electives Y las obligatorias Que más bien son las específicas Como ya habéis visto Los créditos que aporta cada clase suelen variar Pero normalmente son tres También hay clases científicas con cuatro Y clases selectivas con uno o dos Pero el número general es tres Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya servido Si es así dejadme un like Y venga Suscribiros Que voy a subir muchísimo contenido Que os va a ayudar Y bueno Por supuesto No os olvidéis de seguirme en Instagram Que vea Instagram ahora mismo Y sígueme Y déjame un mensaje Diciéndome que vienes de este vídeo Poco más que decir Muchas gracias por estar aquí conmigo Esto ha sido Pedro Benito Skills Y nos vemos en el próximo vídeo Que va a ser muy pronto ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!